Se trata de dos hombres colombianos, un sujeto de apellido Cardona, el cual posee el permiso laboral, mientras que su coterráneo, apellido Gutiérrez, no mostraba registro de entrada a territorio costarricense. Oficiales de la Policía de Fronteras, destacados en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, aquí en la parte sur del país, aprendieron a estos dos colombianos que transportaban una millonaria suma de dinero. Ellos fueron interceptados en este puesto policial del kilómetro 35. Los policías procedieron a inspeccionar el vehículo donde viajaban y, por supuesto, a estos dos ocupantes. Ellos viajaban a bordo de un carro que se movilizaba desde la frontera con Panamá hacia la parte norte de nuestro país. En el caso de Gutiérrez, portaba un bolso de mano dentro del cual llevaba varios fajos de dólares, por lo cual la Policía de Fronteras solicitó a la Dirección Funcional del Ministerio Público la colaboración. El oficial de turno ordenó decomisar el auto y también el dinero, además de aprender a los colombianos y presentarlos ante la Fiscalía de Golfito al día siguiente, es decir, durante el fin de semana. Es por esto, tras una minuciosa inspección por parte de las autoridades judiciales, se determinó que los sujetos portaban 8.880 dólares y 10.000 pesos colombianos en efectivo, todo lo cual supera los 5 millones de colones. En tanto, prosiguen las pesquisas. Para determinar el origen de este dinero, Gutiérrez quedó a la orden de las autoridades migratorias, mientras que Cardona fue liberado bajo investigación. El dinero fue depositado a la orden del Instituto Costarricense sobre drogas.